Buen día mi gente, un saludo muy cordial para toda mi raza, bienvenidos a un nuevo video Aquí les tenemos este video, les voy a mostrar como cambiar el tubo de refrigerante del Vento 2018 Este Vento ya lo revisamos previamente y trae una perdida de refrigerante Pero el cuerpo de admisión, toda esta parte nos estorba para observar bien Para ver si es el tubo de refrigerante o la base de termostato Entonces vamos a desarmarlo, les voy a mostrar como desarmarlo Para cambiar el tubo de refrigerante o ya sea la base de termostato Vamos a tener que quitar el filtro de aire y todo el cuerpo de admisión, los inyectores se quedan ahí puestos Nada más vamos a desatornillar el cuerpo de admisión, hacerlo a un lado Y ya tener, para poder tener acceso al tubo de refrigerante Ese va abajo del cuerpo de admisión, por eso no se aprecia muy bien Nosotros lo levantamos, lo checamos por la parte de abajo Y se ve ahí el fluido, pero no se observa bien de donde es Si es el tubo o base de termostato Bueno, vamos a proseguir a desarmarlo amigos Bien, pues vamos a quitar este, el tubo de admisión Vamos a desconectar esta manguera Si, esta manguera Y desconectar también una manguera que tiene aquí Esta no está conectada, es una base que agarra la manguera Para poder sacar esta, la base de filtro Muy bien, y también les voy a mostrar Donde se ubica el sensor MAP de este vehículo Porque este vehículo lo tiene muy escondido Y cuando le hacen la limpieza de cuerpo aceleración Normalmente ese sensor no lo ven y no lo limpian Bueno, cuando no sabes donde se ubica Ahorita les voy a mostrar donde se ubica el sensor MAP de este vehículo Entonces, ya desconectando estas mangueras Esta pieza sale a presión hacia arriba Vamos a sacar, ocupa las dos manos para agarrarla así Y botarla hacia arriba Ahorita les voy a mostrar como va sujeta Déjenmelo aquí Muy bien, pues ya lo sacamos Este entra a presión Este trae unas gomas de plástico Estas gomas, si, estas gomas de plástico Entran en estas, en estas bases Si, estas entran a presión Por eso lo botas a presión hacia arriba Entonces, donde les quería Darles la ubicación del sensor MAP El sensor MAP lo trae acá abajo Acá por la parte de abajo A ver si se aprecia bien Este, este viene siendo el sensor MAP Este, si, aquí lo trae Este lo quitas, lo limpias Cuando le das, limpieza de cuerpo aceleración Pero aquí está el sensor MAP, miren Este entra a presión, no trae tornillos Trae una guía y entra en el cuerpo de admisión Bien, vamos a quitar el cuerpo de admisión Para revisar nuestro tubo de refrigerante Vamos a desconectar todo lo que nos estorba Igualmente, este, vamos a tener que desconectar las líneas de gasolina Que vienen siendo estas, si Para poder empezar a quitarla El cuerpo de admisión Pero bueno, ahí está ubicado Nuestro sensor MAP Está abajo del múltiple de admisión Está un poco escondido Eso es lo que les quería comentar Que hay personas que no, este, me preguntan Eh, donde se ubica el sensor MAP Y donde se ubica Les digo, por la parte de abajo Pero nunca, a veces no lo encuentran Pero bueno, aquí se encuentra Vamos a proseguir a desarmarlo, señores Muy bien, pues paso a seguir Vamos a desconectar Nuestro cuerpo de aceleración Lo desconectamos Y vamos a ocupar una llave Tor 33, si Para quitar nuestros cuatro tornillos Que ya los tenemos previamente quitados Para quitar El cuerpo de aceleración Porque nos estorba, señores Para meter nuestra llave Y quitar el múltiple de admisión Entonces lo sacamos Este ya lo quitamos Pues, ahora lo que resta es Quitar nuestros tornillos de cuerpo de admisión Para esto vamos a ocupar Una puntilla Bristol Medida número 8 Miren, este es de estriado Si no es torque Es de estriado Es una llave especial Para quitar nuestros tornillos Estos tornillos Nomás trae 5 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces son 5 tornillos De puntilla Bristol Número 8 Vamos a proseguir a quitarlos Bien, pues ya revisamos El tubo El tubo viene siendo ese Que está acá abajo Miren No sé si se aprecian el video Pero viene siendo todo ese El tubo este Este viene siendo el tubo El tubo está en perfecto estado No tiene nada O sea, no está fracturado Ni nada Entonces aquí Lo que estamos revisando Este se le llama Brida O toma de agua Esta parte Esta pieza es para La calefacción interna Del coche Si Entonces aquí Si pueden apreciar A lo mejor no se aprecia muy bien En el video Aquí se ve La humedad Todo eso es humedad Donde la brida De la toma de agua Es donde está fugando Entonces vamos a quitarla Para revisarla bien Bueno, ahí ya se apreció Que está humedo Vamos a ocupar una llave Tor Si De medida T20 Son dos tornillos solamente Vamos a quitarla Para posteriormente Revisarla acá Ya quitada Vamos a proseguir a quitarla Bien, pues ya la retiramos Esta es la brida La toma de agua De la calefacción Del Del vehículo Si pueden apreciar Pues aquí es donde Ya está fracturado Y aquí es donde sale la fuga Mira Es donde estaba Saliendo Desperdiciando El anticongelante El refrigerante Mira Todo esto ya está fracturado De hecho Aquí Debe de llevar Una pipeta Como esta Si Pero Al estarla quitando Como ya está muy tostada Se fracturó Pero esta pieza Pues vamos a Comprarla Conseguirla Y A montarla Señores Y pues este es el problema Que tenía este coche Si No era el tubo Ni la base De termostato Si no era La brida O toma de agua Esta Es importante Para el vehículo Para la temperatura Si Es para la calefacción Pero pues bueno Vamos a conseguirla Para montarla Ponerla Y este vehículo Va a quedar Señores Vamos a conseguirla A ver cuánto nos cuesta Bien señores Pues aquí ya tenemos La pieza nueva Esta es la que estaba dañada Ya tenemos la pieza nueva Con la manguera Nueva Porque la manguera Anterior Ya está muy tostada Y al momento De estarla Manipulando Quitándola Se fracturó Ya está muy tostada Ya no sirve Entonces ya tenemos La pieza Vamos a montarla Ya con manguera Nueva Bueno Aquí está la pieza Vamos a montarla Señores Vamos a montarla Bien Pues recomendación Aquí trae Un O-ring Si Este vamos a lubricarlo Con aceite Antes de montarlo En nuestro Múltiple de admisión Para que Este entre bien Y no se nos dañe El O-ring Este trae un O-ring Entonces hay que lubricarlo Bien señores Pues Este Antes de Una recomendación Que les doy Antes de ponerlo En el múltiple de admisión Conecten las mangueras De agua Si Porque Después van a batallar Se complica más Para conectarlas Entonces aquí ya tenemos Las mangueras de agua Conectadas Vamos a A montarlo Al múltiple de admisión Atornillarlo Aquí es donde van los tornillos Vamos a montarlo Bien pues Si pueden apreciar Ya lo tenemos montado Ya atornillado Ya con sus mangueras Ahora si Vamos A montar El múltiple de admisión En su posición Bien señores Pues ya quedó Este vehículo Ya lo revisamos Fugas de Al Refrigerante Ya quedó Excelente No más falta La limpieza De motor En todos mis trabajos Hago limpieza De motor Ya está para Entregar Este vehículo Bien mi raza Pues ya está Limpio El motor Limpieza De motor Observen La diferencia Si Es un líquido Especial Que se pone En la agencia Ustedes bien saben Mira Hermoso Queda el motor Ya este coche Está para entregar Señores Saludos Muy cordial Para toda mi gente Ánimo Ulises Peña Biker Durango Los saluda Ya está para entregar Ya está para entregar Ya está para entregar